Bueno, primero y principal, una falta de todo por parte de la Corte Suprema de la Nación, de a tres días de la veda y a cinco días de la elección, que se pongan a trabajar lo que podrían haber hecho hace un mes atrás, y no habernos hecho imprimir los votos, prepararlos sobre los fiscales y demás, que ahora no sabemos qué parte del voto es el que va a servir y el que no va a servir. Es una falta total por parte de la Corte Suprema, que no se puso a trabajar en tiempo y forma hace un mes atrás. No deja de ser un mensaje mafioso más por parte de esa Suprema Corte que tenemos en este país. Con respecto a esta disyuntiva que se genera a raíz de lo expresado, porque dicen suspensión para las elecciones de categoría gobernador y vice, ¿entiende usted que el resto de las categorías deberían ir a votación el próximo domingo, suspender por completo, digo más allá, que será el Tribunal Electoral quien termine definiendo esa situación? Tengo que ser respetuoso de lo que el Tribunal Electoral Provincial entienda por lo que la Corte le ha ordenado. Entiendo yo que el federalismo no es justamente esto que está pasando, y esto es un golpe institucional al Tribunal Electoral Provincial y a cada uno de los partidos que nos hemos preparado para esta elección. Si esto hubiera venido en tiempo y forma, otra sería la historia. Y no estoy diciendo, ni que estoy de acuerdo, que tiene que ser candidato a Uñac o que no tiene que serlo. Estoy diciendo que esto, a este momento, es un golpe institucional de la democracia. Me quedo con esa frase y con lo que dijo al principio. Dijo, es un mensaje mafioso de la Corte. No me cabe ninguna duda, a la democracia, a la democracia, porque hoy en el Congreso están tratando el tema de ellos y este no deja de ser un mensaje mafioso a un sector de la política que es la casta, que llama el mismo Javier Millet. Pero entre casta y casta sí estamos, porque la casta está en tribunales, está en la política y está en todos lados. Y esto es lo que viene arruinando la Argentina y con esto es lo que hay que terminar. Con respecto a los tres candidatos a gobernador que lleva Desarrollo y Libertad, ¿ha podido tener contacto con ellos? ¿Ha tenido contacto a nivel nacional con la gente de Millet o con el propio Javier Millet después de esta noticia? Me he mensajeado con los candidatos a gobernador. Les he dicho que primero vamos a esperar el mensaje del Tribunal Electoral Provincial, que es al que nosotros como sanjuaninos le debemos hacer caso. y depende de eso haremos un comunicado o una conferencia. Y iremos a las urnas como haya que ir. Pero el costo que tiene todo esto no se paga con nada. En lo humano, en lo físico, en lo económico, en todo sentido, en los militantes que están trabajando para esto. ¿Y a nivel nacional? A nivel nacional me he comunicado con gente del espacio. Les he dicho que estoy esperando el comunicado al Tribunal Electoral y que después les llamamos para ver qué decisión tomamos. Muchas gracias, José. Por favor, muchas gracias. Bien, Daniel, bueno.